Muy buenas tardes queridos estudiantes, habla su doctor Diego Vargas y en el día de hoy voy a compartir este video con ustedes para que puedan tener una base para la entrevista Entonces voy a mostrar algunas preguntas que pueden salir en la entrevista de inglés Una de ellas es, what's your name, what's your name, cuál es tu nombre A lo cual tú puedes responder, my name is, y dices tu nombre O también, I am, y dices tu nombre Otra pregunta que puede salir es, how old are you, how old are you, es decir, cuántos años tienes Esta pregunta tú la puedes responder como, I am 24 years old, en mi caso, ahí tú buscas cómo se dicen los números en inglés Otra pregunta, de dónde eres, where are you from, where are you from, a lo cual tú puedes responder I am from, mi talito, en mi caso, ya tú le colocas el lugar de donde tú eres Otra pregunta puede ser, what's your job, what's your job O también, what's your occupation, what's your occupation, cuál es tu trabajo En mi caso, I am a teacher, ¿sí? Utilizas el A o A para decir tu profesión Yo te puedo preguntar, what do you do in your free time, what do you do in your free time Es decir, ¿qué haces en el tiempo libre? Tú puedes responder In my free time, I listen to music, I watch TV, and I surf on internet También te puedo preguntar, what do you like to do, what do you like to do, ¿qué te gusta hacer? A lo cual tú puedes responder I like swimming, I like swimming, me gusta nadar I like playing soccer, I like playing soccer, me gusta jugar fútbol O también, I like eating pizza, I like eating pizza, me gusta comer pizza Y finalmente, are you single or married, are you single or married, eres soltero o casado, ¿sí? Eres soltera o casada, entonces si soy soltero, I am single, si estoy casado, I am married Si no estás en ninguna de las dos, puedes decir que estás en una relación I am in a relationship, I am in a relationship, ¿sí? Si estás viviendo en unión libre, como dicen algunas personas Entonces simplemente dices que vives con esa persona Ejemplo, I live with my girlfriend and my daughter Vivo con mi novia y mi hijo, si es el caso ¿Ya? Si quieres decir con tu novia Entonces, I live with my boyfriend and my son ¿Sí? Vivo con mi novio y mi hijo ¿Sí? Si quieres decir que solo vives con tu novio o novia, lo dices ¿Bien? Eso sería todo Estas son unas preguntas básicas de la entrevista en inglés Bueno, te recomiendo que las repases para el día de la entrevista Que por cierto, debes atentar la entrevista Eso sería todo, bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!